Esencial M.E.R. Nunca he dejado de amarte, mi linda morenita Porque tú fuiste mi vida, mi único amor de verdad Aún conservo en mis labios, aquel amargo sabor Del beso que me dejaste, cuando dijiste adiós Ay, ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Ay, ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Música Música Aunque te fuiste muy lejos y no volviste jamás Te llevo dentro de mi alma y no te puedo olvidar Aún conservo en mis labios, aquel amargo sabor Del beso que me dejaste, cuando dijiste adiós Música Ay, ay, ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Ay, ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Música 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 Ay, ay, ¿dónde estás? Música ¿Quién te robó el corazón? Música Ay, ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Música Música Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.